Muy buenos días a todos mis suscriptores Un gran saludo y Dios les bendiga De parte del Ectro Yeshúa Su gran amigo Grandes bendiciones Primero que todo Vamos a hacer la oración que dice Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga su Señor tu voluntad que en la tierra como en los cielos Nos dejes caer en tentación Y líbranos su Señor De todo mal, amén, amén y amén En nombre de Dios Bendice a todos los enfermos A todos los que están De necesidad económica A sus familiares, protégenos En el santo nombre de Dios, amén Bueno, primero que todo Aquí ya estoy mandando a hacer los moldes de la máquina De bobinado De esta forma Van a quedar, uno tiene que quedar así De esta forma Aquí lo vamos a ingresar en la máquina Y vamos a darle vuelta Para que sepan que ya se los estoy haciendo Aquí están las medidas Luego yo se las voy a A pasar en dibujos Mejor Mejor hechas Bueno, aquí tenemos esta cerradura Que se trabó No quiere Entonces Ahora vamos a revisarla A ver que fue lo que pasó Vamos a ver Que es lo que está Ah, mire Esto está salido de aquí Vamos a ver Vamos a echar esto para atrás Eh, que más Que más Vamos a ver ahí A veces son problemas Bien Bien fáciles Aquí Vamos a ver Si solo será el inconveniente O tiene otro problema La señora dice que no cerraba ¿Ves? Bien Pero Vamos a ver este lado Listo Ya De ambos lados Está Está funcionando Entonces Vamos a A engrasar un poco A limpiar aquí Vamos a engrasar un poco De esta manera Ella le echó esto Para Como es grasa nueva No vamos a soltar Lo demás Podríamos soltar todo Pero La verdad está limpio Entonces Ella echó Mucha grasa No sé por qué Yo le hice una llave Y no abrí Y ya vino ahora Que estaba mala Ahora no Esto se le echa Grafito Esto no No es conveniente Echarle Ni grasa Ni Aceite ¿Por qué? Porque se pone así De esta manera De una Como una Forma De una melcocha Y contiene estos problemas Estas cerraduras Siempre son así Cuando están trabajando O algo Son cosas Que con solo abrirla Ya tú Ya tú sabes Son cosas Insignificantes Verdaderamente Son cosas Que tú dices Oye Solo por esto Sí Solo por eso Dice Ingresa aquí Voy a poner este tornillo Este tornillo No puede Aquí Vamos a ver Ya está saliendo acá Dos Tres Seguro Ya no da Revisemos esto Dos Y ahí tiene que abrir El prestigio ahora Uno Dos Dos Tres Acá no abre el prestigio Porque es de la parte de adentro No va a decir Bueno listo Gracias por el video Que se suscriban a mi canal